Por lo que representa la derogación de esos artículos en la conformación del nuevo edificio del pensionista privatizado. En Morena decimos no a las llamadas reformas estructurales. Los despropósitos que resultan de las reformas estructurales promovidas en los últimos años son tan negativos que el gobierno y sus legisladores siguen estrategias que buscan mejorar su aceptación por parte de la sociedad. Por supuesto eso no es fácil, porque la sociedad no comprende por qué se promueven medidas en su beneficio que afectan su patrimonio, le restan derechos y le destruyen el entorno. No, la sociedad ya no confía en los argumentos de Peña, en los dichos de sus funcionarios y de sus legisladores. Y esa situación es la que los ha llevado a decir que con sus reformas se promueve la competencia en la economía nacional bajo el supuesto de que esto es algo que beneficia a los ciudadanos. Ese argumento lo utilizaron para justificar su reforma energética, señalando que con ello se terminaría con el monopolio de Pemex y de CFE. Nada más absurdo. Si bien Pemex y CFE se han caracterizado por sus administraciones incompetentes y corruptas, había que cambiar a sus directores, no destruir a las empresas que son de todos los mexicanos y que deben contribuir a mejorar su bienestar. Buscaremos recuperarlas y ponerlas a trabajar por el bien del país, no de las camarillas. Ahora, el tema de la competencia es uno de los argumentos que se utilizan en el dictamen a discusión. Se trata de justificar la reforma que separa al pensionista del Issste, pero lo argumentan de manera deplorable, de modo que no se sabe si están a favor de la competencia o en contra. Según el dictamen, la reforma a la ley del Issste es necesaria para que pensionistas se encuentren en mejores condiciones de competencia dentro de los sistemas de ahorro para el retiro, en donde más bien se ha propiciado la constitución de un mercado oligopólico en el que el número de participantes se redujo de 21 a 10 empresas en 2007 y el pensionista en septiembre de 2015. Entonces, ¿con quién y en qué condiciones va a competir pensionista? Además, como lo dice el dictamen, en ese mundo de negocios en que han convertido a los fondos para el retiro, la nueva empresa tendría que pagar promotores, lo que aumentaría sus costos y seguramente el cobro de comisiones. Lo más terrible es que persiste la sospecha de que en realidad quieren seguir concentrando los ahorros de los trabajadores para seguir fondeando sus aventuras políticas, como ocurrió con la colocación de 8.581 millones de pesos de bonos educativos demandados, curiosamente, por afores aseguradoras, instituciones bancarias, entre las que seguramente también había bancas de desarrollo. Era previsible. Por cierto, es tal el esfuerzo de obtener recursos para su campaña electorera de parte del Procurador General de Educación Pública que en una propuesta supuestamente justa busca hacer un mejor uso de los recursos para mantenimiento y equipamiento de escuelas y se le ofreció una tasa de 8% sobre los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. No está de más señalar que el alto nivel de esas tasas refleja la incertidumbre que provocan esos instrumentos de deuda garantizada y la debilidad de la economía, incluso en un mercado cautivo como es el de las Afores. Los usos de los recursos advierten de los riesgos que corren los fondos de los trabajadores ante la obsesión de ponerlos en posibilidad de ser privatizados o de perderlos. Eso demuestra que más que transformar al pensionista se requiere una revisión a fondo de la política económica que permite utilizar mejor los recursos disponibles en el país para fortalecer de veras mucho más allá de los discursos cotidianos del presidente Peña la economía nacional. Y en el mismo sentido ¿para qué seguir fomentando negocios privados con los recursos de los trabajadores? Que se regrese el sistema de pensiones al esquema de reparto con una posibilidad mixta de cuentas individuales para ingresos medios y altos voluntaria para quien así lo decida. Corrijamos todo el esquema no sigamos promoviendo el deterioro trágico de la economía nacional. Gracias. ¡Gracias!